¡Vive el deporte! Y a veces, pues, cuando uno mete la zarpa no lo hace todo bien. En fin, se nota que es viernes, ¿no? Estamos con otro rollo, estamos con otro flow, como suelen decir algunos. Y nosotros vamos ya con todo lo que es el terreno deportivo. Si ustedes lo recuerdan, hace no mucho, en esta sintonía de Iberradio, avanzamos que las negociaciones entre el director deportivo, Michu, y el Burgos Club de Fútbol, van avanzando. Incluso dimos detalles concretos de cómo se habían mantenido esas conversaciones. Pues, precisamente, ayer esta casa, de una manera u otra, adelantaba que Michu iba a renovar y que se iba a hacer oficial ayer. Y las dos cosas se cumplieron. Michu ha renovado, además, por el tiempo que aquí se adelantó, por dos temporadas más, y el club posteriormente lo anunció. En ese sentido, la mejor de las noticias la tiene el Burgos, porque ese proyecto continuista es de que el jugador, exjugador, mejor dicho, por supuesto, y director deportivo asturiano, llegara al Burgos en diciembre de 2019, va a seguir hacia adelante. Y digo que es la mejor noticia que puede tener porque hacia adelante, y cuando decimos siempre hacia adelante, es muy difícil en el fútbol construir, y cuando tienes ya un legado de cinco temporadas prácticamente, o cuatro y media, si lo quieren llamar de esa manera, tener todos los cimientos que tiene construidos el Burgos con esa dirección deportiva es hacer muchísimo trabajo. Y es un trabajo que solo se puede construir a lo largo del tiempo, ni más ni menos, con un Burgos Club de Fútbol, que la afición lo sabe, ¿no? Y el oyente que esté escuchando ahora mismo esto, se ha ganado el respeto, se ha ganado una manera de trabajar, y se ha ganado, vamos a decir, que un sello de lo que es este club y de lo que es esta dirección deportiva. Donde hay varias patas encima de la mesa y donde la continuidad era una de las prioridades también de esta nueva propiedad. Porque hay que recordar, y aquí también lo dijimos, en ese programa que tuvimos en Viverradio, que fue, si no me equivoco, lo tengo por ahí, ¿no? Lo tiene por ahí creo que Gonzalo, el lunes 6, el lunes 6, me dice Gonzalo, efectivamente, el lunes 6, cuando vimos esa información aquí adelantada también en Viverradio. De esas negociaciones, incluso vimos datos que hoy vamos a terminar un poco de pincelar y de apuntar. Esa renovación, como dijimos, esa de dos temporadas más, le quedaba una a Michu, son dos temporadas más. Se vuelven a quedar supuestos dentro de esa, vamos a decir, relación contractual para que Michu pueda salir en alguno de los mercados. Si no, se dan una serie de condiciones, una serie de condiciones que son privadas en este sentido, y donde también se le dan plenos poderes para poder tomar las decisiones que él y su dirección deportiva, que recordemos, a día de hoy está ligada directamente su contrato al de Oscar Río, hemos conocido como Fosky, es un contrato vinculado, para que nos entendamos, y donde también está otra pata importante, que es otro técnico de la Secretaría Técnica, también burgalés, como lo es Fosky, que es Álvaro Gaona. Ese sí que va por otro lado, va separado. Pero los tres son los que a día de hoy son los artífices de que el Burgos tenga la plantilla y que tenga el cuerpo técnico que tiene. Hablando del cuerpo técnico, Bolo va a seguir en el Burgos. John Pérez Bolo va a continuar en el Burgos Club de Fútbol. Salvo que a Tombe, quiere decir, no creo que venga nadie a por Bolo, a día de hoy a por el técnico vizcaíno, pero la idea, vamos, la idea no, todo se está planificando con John Pérez Bolo para que siga al frente de esa parcela técnica del banquillo del Burgos Club de Fútbol. Yo dije aquí el día 6 que el presupuesto que el Burgos Club de Fútbol le había prometido, entre comillas, o lo había dicho, que iba a aspirar a Micho, era de 8 millones de euros. Me ratifico en ello, si bien es cierto que lo que sí que le han asegurado 100% son 7 millones de euros. Han dicho, entre 7 y 8, es mucho dinero, es cierto. Pero Micho ha dicho, hombre, con 8 podríamos tirar hacia arriba para mirar esas posiciones de playoff, para dar un pasito más, para que la permanencia no sea solo objetivo a corto plazo. Por supuesto, con pies siempre, no de barro, todo lo contrario. Con pies, de plomo, tiendo poco a poco y sin ir pisando huevos, que es el problema que suele pasar. Pero el apellido 8, le han dicho que lo van a intentar, pero que 7 cuente con ellos seguros. Tampoco es nada desdeñable esta cantidad porque tengan en cuenta que el Burgos, después de los ajustes que ha pasado durante esta temporada, también lo dijimos aquí, que ese fondo del CVC, los 900.000 euros, el Burgos los tenía que gastar sí o sí, precisamente gracias a esos 900.000 euros, lo que quedaba de ellos. Ojo, que se ha ido gastando durante estas tres temporadas, se pudo acometer que Johnny Montiel llegara al Burgos cedido, porque quedaba ahí un remanente que había que gastar. Entonces, como había que gastarlo, o lo gastas o lo pierdes. Bueno, pues se gastó ese CVC. Lo repito, el límite salarial del Burgos Club de Fútbol a nivel de plantilla y cuerpo técnico se quedaban 5,5 después de los últimos ajustes. Son datos que están públicos, no los digo yo. Los pueden ver precisamente por el límite salarial. Bueno, pues se le ven hasta dónde podía llegar el Burgos Club de Fútbol en ese gasto de plantilla y cuerpo técnico. Si de 5,5 que se quedaba, que se ha quedado en febrero después del último mercado invernal ya descontado el CVC, se quiere llegar a 7, hay que aportar 1,5 millones de euros de diferentes maneras. Y esos 1,5 millones de euros que hay que aportar, recuerden que esto no es regla 1-1. Ya lo expliqué el otro día de una manera súper clara. Si yo a Gonzalo Letón, a técnico, le doy 10 euros, en el mundo del fútbol Gonzalo no puede gastar 10 euros. Puede gastar igual 6. Porque tiene que destinar, precisamente eso es lo del límite salarial, el asegurar que las estructuras deportivas no caigan en algo que sí que ocurrió, ¿no? Hace muchos años cuando había clubes que prometían cosas que luego no pagaban y donde descabezaban en ocasiones el club para destinar únicamente partidas económicas a otro lugar. Es decir, que para aumentar 1,5 millones de esos 5,5 que se ha quedado el club prácticamente ya sin el CVC, a esos 7 hay que currar a nivel económico y el club va a tener que realizar ya lo avanzó también algunos ajustes en la estructura de club. Va a haber ajustes, van a cambiar maneras de trabajar y esto va a afectar. Lo digo sin entrar en detalles porque no son decisiones que estén tomadas pero sí que es la hoja de ruta y el proyecto que tiene el club. Se ajustará por un lado, se inyectará por el otro y ahí ya sí que viene pues un tema de un club que evidentemente va a tener un presupuesto importante, más mayores de los que ha tenido esta temporada. Eso a nivel de club. A nivel de estructura deportiva hablo de plantilla de cuerpo técnico desde que en enero Michu fuera capaz de convencer a Marcelo Figo y que la figura de Ronald Baroni también lo contamos aquí el lunes tenía que desaparecer porque le traían a Petkovic, a Béisman, llenan jugadores que el Buros no quería porque entendía que no cuadraba en la estructura del conjunto burgalés. A partir de ahí Michu ha visto como todas las cosas que se iban pidiendo desde la dirección deportiva se han cumplido. Fuera Baroni, fuera Baroni. Fuera jugadores que yo no quiero. Fuera. Decido yo en la partida deportiva. Decide usted. Es decir que en este caso Marcelo Figoly hizo un conato de intentar con su mejor intención abrirle el mercado que además lo dijo de esa manera en enero cuando llegó aquí al Burgos a Michu para que tuviese vamos a decir más tentáculos de poder llegar a jugadores que quizás su dirección deportiva no llegaba pero es que el Burgos no está en eso. El mercado del Burgos es otro. El mercado del Burgos es aprovechar a jugadores como Alex Sancris pretendidos por muchos y adelantarse y firmarlo. O tratar de renovar a Curro Sánchez. O tratar de renovar a José Antonio Caro o a José Matos. En eso está el Burgos. Ese es el mercado del Burgos. Esa es la plantilla con la que el Burgos a día de hoy todavía tiene posibilidades de entrar en playoff. Difícil, es cierto. Pero donde ha logrado la permanencia de una manera más holgada incluso ha dado yo creo que un pasito más a nivel de fútbol atractivo propositivo y de traer a jugadores que ni siquiera la temporada pasada eran realistas para el Burgos. ¿Quién le iba a decir al Burgos que iba a tener a Ferniño un internacional sub-21 y que hace una temporada una empezando en Mallorca jugando en primera división? Es por dar un dato. En fin, por terminar únicamente la plantilla lo dije aquí el día 6 y lo repito el Burgos sigue teniendo como prioridad tratar de convencer a Curro de renovarle. Él sigue queriendo jugar en primera división. La renovación de jugadores como Aitor Córdoba, Matos y Caro son prioritarias para Michu y alguno más se podría unir a ese trío. Y también lo dije quiere el Burgos ampliar el contrato a Alex Sancris con una mejora a salarial importante porque cuando lo firmaron de Linares de primera red es cierto que es uno de los jugadores que menos componente salarial tiene. Lo quieren renovar y ampliar el contrato. Lo que pasa es que ahora mismo Alex Sancris con sobre todo la segunda vuelta que ha hecho es un jugador muy cotizado. A partir de ahí dirección deportiva va a ir trabajando y las noticias que irán saliendo poco a poco. Pero bueno pues Michu que ya tiene todo lo que quería y ahora toca trabajar desde la parcela deportiva para confeccionar plantilla y cuerpo técnico cuerpo técnico que ya está insisto eso sí una plantilla que va a sufrir cambios como no puede ser de otra manera y por el otro lado el club que le dé las herramientas necesarias para que esa dirección deportiva pueda cumplir con su trabajo. 9.45 ayer con ese anuncio de la renovación de Michu y aquí bueno como tenemos este espacio mucho más largo lo voy a decir vean el vídeo si no lo han visto este es el audio porque me parece una de las mejores obras que ha hecho este club a la hora de anunciar algo como en este caso la renovación de Michu. toda mi vida papi nos podemos quedar claro ya estamos en casa insisto vean el vídeo si ya solo con el audio alguno ha subido un poquito el volumen y se lo ha intentado imaginar que esta es la magia de este medio de comunicación de la radio pues véanlo porque no tiene desperdicio y desde mi prisma humilde me gustaría felicitar y dar la enhorabuena al departamento de comunicación del Burroughs de fútbol porque el vídeo es una chulada no sé si lo has visto Gonzalo no pues es muy bonito echarle un vistazo porque está muy encurrado y también ahí pues con su hijo con Nicolás que como él ya dijo en esa rueda de prensa Michu pues él va por casa cantando esa canción todo el día pues bueno imagínense el vínculo que tiene Michu con el Burroughs de fútbol dejamos a un lado todo ese apartado de esa renovación nos vamos ya con el partido que va a tener el Burroughs de fútbol este sábado a partir de las 2 de la tarde ante la Andorra va a dar rueda de prensa John Pérez Bolo en nada en 13 minutos luego lo podremos escuchar más hacia adelante también aquí en esta casa en los diferentes medios de comunicación y que tenemos aquí en este grupo pero en esta semana ha hablado Borja en este sentido y hablaba Borja González el jugador del Burroughs de fútbol el lateral que el club y sobre todo la plantilla mejor dicho tiene todavía confianza en el grupo todavía quieren seguir aspirando a entrar en playoff el equipo está bien yo creo que la derrota del otro día no la esperábamos nadie y sí es cierto que fue un poco dolorosa pero este equipo ha demostrado que tiene la capacidad de levantarse de los golpes que ha ido recibiendo durante el año estamos con con ganas de que llegue el partido de Andorra ya con ganas de de tener la revancha lo bonito del fútbol es que aunque una semana pierdas a la semana siguiente tienes la oportunidad de Teresa Cirde y el equipo está bien está trabajando bien con alegría con ilusión y con ganas de que llegue el sábado para tener otra nueva oportunidad de meternos en la pelea está complicado el sueño del playoff pero Borja el jugador del Burgos indica que lo van a pelear hasta el final sí es cierto que está complicado que como tú dices se tienen que dar resultados ya no dependemos solo de nosotros pero bueno al principio del año nadie pensaba que íbamos a estar en esta situación a falta de tres partidos creo que el equipo tiene que tener esa ilusión y esas ganas de ponérselo difícil a los demás nosotros tratar de hacer nuestro trabajo de ganar todos los partidos que podamos al final es bueno para el club es bueno para nosotros como jugadores para el cuerpo técnico para todos que el club quede lo más arriba posible mientras haya posibilidades estaremos peleando por meter la cabeza ahí pero como te digo hay que intentar quedar lo más arriba posible porque al final es bueno para todos y habla también Borja del rival ojo con el Andorra porque si el Burgos gana el Andorra será equipo de primera red pero es que incluso si el Mirandés hoy gana Alerche también ya el conjunto tricolor habrá perdido la categoría si ellos incluso si el Mirandés el viernes gana su partido que tiene en casa podrían estar descendidos ya pero nosotros sabemos que los equipos de abajo en este tramo de temporada son los más peligrosos porque son los que están quitando puntos a los equipos de arriba está claro que si no ganamos sería ya prácticamente imposible pero bueno tenemos que ir allí a hacer un buen partido a hacer lo que sabemos hacer a ganar y a seguir esperando y a seguir esperando el Burgos Club de Fútbol que quitando Esteban Sález Gich y Raúl Navarro tiene a todos disponibles para John Pérez Bolo mañana sábado 2 de la tarde Andorra-Burgos y nos vamos a Miranda no todavía sino de manera vamos a decir un poco figurativa porque el Club Deportivo Miranda se inaugura la Liga Hypermotion mejor dicho esta jornada de esa liga para ser más putillosos la número 40 a partir de las 8 y media de la tarde lo hace en el Estadio Municipal de Anduba con esas fiestas de San Juan del Monte ya sobrevolando así en Teletona porque él es de allí y además con un ambiente festivo yo que lo he vivido pues espectacularmente bonito ¿no? para poder disfrutarlo va a haber casi un lleno en Anduba ¿es una final o no es una final? responde Alexi el técnico del conjunto rojillo sí, a ver se utiliza la palabra final yo también la he utilizado alguna vez y está mal utilizada porque al final en una final tú o pierdes o ganas no hay el empate y es diferente a lo que nos viene nosotros porque luego tenemos dos partidos más pero sí que es un partido que puede ser una final porque si ganamos daríamos un paso hacia adelante enorme enorme y casi definitivo pero no es una final pero sí que hay que jugarla con la intensidad con las ganas y con las motivaciones de una final sin ningún tipo de duda y también envía un mensaje a la afición para que si queda alguna entrada por ahí en el municipal de Anduba pues el que quiera apure la compre y esté esta tarde en el feudo rojillo yo a la afición le pido lo que han hecho todo el año y mañana pues un día más el penúltimo partido en casa podemos generar una grandísima fiesta lo que sí pido es que intenten llegar cuanto más pronto posible porque para nosotros tenerlos en el calentamiento es muy muy importante y si no pues cuando vengan a darlo todo nosotros estamos encantados con ellos y y ellos que que sigan subiendo el listón que lo han dejado cada día más alto y nosotros intentaremos estar a su altura y seguramente lo conseguiremos bueno pues ese mirandés elche importante en elche que está tres puntos de playoff el mirandés que recuerden también tiene tres puntos por encima del descenso es un partido capital a mí tampoco me gusta eso de meter la palabra final a cada partido yo creo que se ha hecho tan repetitivo que al final ese término que suele ser bastante trascendente ha quedado más que bien diluido como un azucarillo los que esperamos que no se diluyan son nuestros dos equipos de baloncesto Longevida San Pablo y el grupo Ureta Tizona hoy también inauguran su camino en esa primera eliminatoria en este playoff de ascenso a la Liga ACB en Longevida San Pablo lo hace en ese derbi regional ante el Real Valladolid a partir de las nueve de la noche en el Coliseum ojo porque J. Cuspinera el técnico nacido en Guecho advierte que el conjunto Pucelano recupera efectivos y que son peligrosos evidentemente de hecho habiendo perdido la cantidad de partidos que ha perdido al final tenía garantizado el playoff a pesar de todas esas bueno casi garantizado el playoff a pesar de todas esas derrotas eso quiere decir que el equipo ha hecho un buen trabajo durante la temporada ahora el peligro es que el playoff empieza de cero para todos ellos recuperan efectivos más allá de que estén al 100% o no recuperan efectivos ya no es el mismo equipo que ha terminado la temporada regular sino que es un equipo donde probablemente más entre algodones o menos eso es algo que veremos una vez que vengan aquí que jueguen les va a ubicar otra vez en la cancha es decir cuando no ha podido contar con los dos bases evidentemente ha tenido que retocar lo que son los roles de todo el equipo el hecho de reincorporarlos más allá de que estén mejor o peor físicamente hace que todo el mundo vuelva a su sitio natural y eso lo hace más peligroso luego pues veremos cómo se desarrolla si físicamente están mejor o están peor nosotros en ese sentido estamos preparando el partido como si todos estuviesen al 100% porque es la única mentalidad que tenemos que tener si luego tienen problemas o nosotros tenemos problemas porque no tenemos a Lapornik y demás pues eso lo tenemos que ir solucionando a medida que se vayan desarrollando los partidos y la serie y habla también del conjunto puzelano los de Paco García cuidado porque también se ha advertido y lo hemos dicho que el Real Valladolid es un equipo muy agresivo y cuando llega a ese punto hacen daño sin ninguna duda más que su juego interior yo creo que es un equipo que tiene momentos de una agresividad muy grande y hay que estar preparado para esos momentos porque son momentos donde yo lo llamo viene el señor del mazo si el señor del mazo es capaz de golpearte y tirarte al suelo pues tienes un problema lo que tienes que ser capaz es de en esos momentos donde ellos sabemos que van a ser agresivos ser capaz de no desvanecer de controlar el partido de mantener la calma y de ser capaz de llegar a situaciones de tiros cómodos que nos permitan seguir en el partido pero es una de sus características siempre tienen momentos donde meten una defensa tremendamente agresiva y que además les da mucho resultado con lo cual hay que estar preparado para ello eso decía Jota Cuspinera sobre lo que tiene por delante ante el Real Valladolid y en el otro lado pero cerquita cuando digo en el otro lado es que si miramos a la derecha tenemos el colisión y a la izquierda depende del prisma que cojamos tenemos el papelón polideportivo el plantillo Grupo Ureta Tizona Guipuzco Abasquet a partir de las 9 menos cuarto ojo porque habla Diego Campos su técnico de los peligros del conjunto vasco cambia completamente porque ahora de repente todos vamos a cero y bueno básicamente juegas un playoff a 5 partidos para llegar a una Final Four entonces bueno todo cambia son momentos diferentes donde bueno creo que para nosotros tal cual somos como club y como equipo en el momento que estamos con toda la gente joven que tenemos es importante mejorar aprender y disfrutar creo que usemos este playoff para aprender muchísimo que usemos los partidos para aprender muchísimo mejorar muchísimo y a la vez disfrutarlo jugando como somos con esta identidad va a ser lo que vamos a hacer ¿Llegar a Bonn para este partido le hemos visto hacer cosas? No ya va ayer ya terminó el entramiento completamente pero evidentemente después de estar tanto tiempo parado y con ese problema en el pie pues necesita más tiempo con lo cual seguro que no va a jugar ¿Y lo de Horton? Pues en el momento de hoy no sé nada no sé nada si puede jugar o no puede jugar entiendo que hoy como fecha de límite lo sabremos Sí Horton sí que puede jugar ¿no? hablaba Diego Campos pues en un espacio temporal mucho más anterior y sí efectivamente Horton que sí que puede jugar el ex del Alimer Cabrero un jugador importante para cubrir esa baja de Joe Cremio de Joe Cremio perdón habla también Diego Campos de que no tiene que olvidar el grupo Ureta Tizona ni el club baloncesto Tizona que esto es un premio para todos Bueno Bueno con muchas ganas porque esto es una fiesta la verdad es que es un premio para nosotros somos un recién ascendido y vamos a disfrutarla al máximo pasar lo mejor posible y disfrutando con nuestra afición yo creo que tenemos que hacer vibrar nuestra afición y nuestra afición pues disfrutar animarnos a tope venir aquí desde el minuto uno o menos diez a apoyar el equipo porque creo que el equipo se lo merece después de toda la temporada regular que ha hecho Eso decía Diego Campos y también analiza al rival al Guipuzcoa Basket sobre lo que puede llegar a poner en liza en estos dos primeros partidos los que se van a jugar aquí en Burgos Yo creo que es un equipo con mucho oficio y un equipo con mucho oficio pues es muy peligroso en el playoff Tienen jugadores que el año pasado dieron la sorpresa a la campanada en un playoff contra la Coruña que Coruña venía a hacer una segunda vuelta muy buena pero jugando muy bien esta temporada ha jugado muy bien en casa con mucha solvencia y después pues ha ganado partidos impresionantes como el de Coruña que jugó muy bien y lo ganó con solvencia y por ejemplo nosotros pues competimos pero no pudimos hacerlo con lo cual yo destacaría su oficio y su capacidad de competir en momentos difíciles por otro lo tienen creo que mucho equilibrio lo que es el ataque y la defensa el juego interior-exterior jugadores generadores y tiradores está bien destacar a Barceló pero Barceló es capaz de hacer buenos a sus compañeros y sus compañeros a la vez hacer buenos a Barceló con lo cual bueno cuando estamos hablando de playoff ya sabemos que todos son difíciles pero es un equipo especial competitivo y con oficio bueno pues la verdad es que ambas citas son importantes y vamos a ver si ese oficio del equipuzco a basquet no es capaz de neutralizar la alegría y el baloncesto sobre todo de tipo ofensivo como ya saben que tiene el conjunto de Diego Campo hay que recordar que en esta primera eliminatoria antes de llegar a la Final Four tenemos que tener en cuenta que se juega el mejor de 5 es decir al que gane 3 partidos estará dentro de la Final Four y que los cruces son los siguientes estudiantes Real Betis en Guipuzcoa ante Tizona Burgos mejor dicho Tizona Burgos en Guipuzcoa Forza Lleida HL Alicante y Longe Vida San Pablo Burgos Real Valladolid los dos conjuntos burgaleses que tienen sus dos primeras citas como decíamos aquí en la capital el grupo Ureta Tizona empieza hoy un poquito antes a las 9 menos cuarto ante Guipuzcoa mientras que Longe Vida San Pablo lo hace un poquito después lo hace a las 9 de la noche de cara pues a lo que va a ser este primer partido luego ya llegará el segundo que también se jugará aquí en Burgos para ambos conjuntos y que además ya tienen fecha los vamos a comentar por parte del grupo Ureta Tizona decíamos ese primer partido hoy a las 9 menos cuarto el segundo se disputa el día 19 es decir estamos hablando del domingo a las 5 y cuarto aquí ha habido cambio de horario recuerden los adelantados a las 5 y cuarto y el tercer partido que también tiene fecha pero ya en Tierras Vascas es para el viernes que viene dentro de una semana a las 8 y media allí en Guipuzcoa mientras que por parte de Longe Vida San Pablo lo comentábamos también los partidos que ya están fijados los tres primeros es obligatorio el primero hoy a las 9 el segundo el domingo a las 7 y cuarto favoreciendo que aquellos que hay muchos que son abonados tanto del Tizona como del de San Pablo puedan ir los dos partidos y el tercero ya en Valladolid también fijado para el viernes día 24 a partir de las 9 menos cuarto eso en cuanto a baloncesto que hemos hecho ya ese repaso ¿qué más nos queda? bueno pues nos queda rugby evidentemente y es que el Recoletas Burgos Caja Rural tiene que disputar su semifinal estamos ya en campeonato de liga y lo hace aquí en casa este domingo a las 12 de la mañana en el Bienvenido Nieto ante el club del rugby El Salvador posiblemente el conjunto más duro a nivel de esos jugadores que tiene el rugby y que aprietan mucho va a ser un partido seguramente a pocos puntos y donde van a tener que estar muy atentos los de José García y no perder el foco porque esta temporada ya han sumado dos títulos a sus vitrinas la Supercopa de España y la Copa del Rey ante el Prat de Valladolid así que a seguir sumando a seguir ganando y a seguir dando ese paso para poder entrar en la final en Balomano termina también la competición doméstica el UBUS San Pablo Balomano tiene que ganar a Balinox Novas para intentar quedar segundo juega mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo el plantillo mientras que el Tubos Aranda Villa de Aranda también termina su periplo en el curso doméstico mañana sábado también a las 7 porque es jornada unificada y lo hace en Aranda Eduardo ante el Transmapi Unión Deportiva de Ibiza los dos que van a jugar el playoff la única diferencia es ver si el UBUS San Pablo es capaz de quedar segundo y de esta manera albergar ese playoff que sería importantísimo pues que todos tengan que venir a Burgos para jugarse los cuartos y de esa manera ser más locales que nunca y terminamos hablando de esa vuelta a Burgos femenina que coge un poquito de aire porque es cierto que ayer dio comienzo con esa primera etapa salían desde Villagonzalo Pederrnales y terminaron en Burgos Capital con victoria en esa línea de meta de la finlandesa Lota Gentala que se impuso en esa línea de meta como decimos en la avenida Reyes Católicos en un final de etapa que de verdad las imágenes me dejaron bastante compungido por decirlo de una manera suave por esa grave caída en esos últimos metros al sprint en la que la italiana Elisa Balchamo fue la peor parada tuvo que terminar en el hospital con heridas de diferente consideración en fin una aparatosa caída que fue bastante pues grave como decimos una vuelta ciclista como decimos a Burgos Femenina que comienza ayer que se extiende hasta el día 19 hoy segunda etapa además con una primera oportunidad en el alto de Rosales de Medina de Pomar no es una subida definitiva pero sí que va a empezar a marcar diferencias seguro va a ser esa primera criba en lo que es también el ciclismo un deporte muy pero que muy querido aquí en Burgos las horarias que acaban de sonar hace poco más de minuto y medio y hablando de gente querida está ya por aquí NK Moreno que es muy querida en ese magazine porque ameniza un montón por no decir otra palabra todas las mañanas NK buenos días buenos días Sergio buenos días a todos pues muy bien con espíritu de viernes como suena el aroma a viernes como digo yo a veces entro y digo huele huele aquí que te has cambiado de perfume y digo no huele a viernes huele a viernes sí señor es viernes y eso significa que cumplimos con algunas citas fijas relacionadas con organizar el ocio por ejemplo estaremos en el cine con Alicia Alonso hablando de estrenos ¿qué tenemos? pues muchas pelis y además el tiempo yo creo que se va a prestar ahí al cine también vamos a estar en Avalon hablando de novedades en el mundo del cómic los juegos sean de mesa la actualidad del mundo friki digo yo no solo con mucho cariño con mucho respeto porque eso también es cultura todo lo que ocurre en ese ámbito lo alternativo siempre es bonito eso es y cada vez es más mainstream así que lo de friki minoritario y raro yo creo que ya no sirve mirarlo desde ese punto de vista los viernes además nos cuidamos con nuestra nutricionista de cabecera Sabela Chan de Clínica Umami que hoy nos va a hablar Sergio de un tema muy curioso ¿cómo influye las casas donde no se cocina? donde los niños no han visto cocinar donde no han comido comida casera ¿cómo influye en su salud y en sus hábitos futuros? me parece bueno me parece una barbaridad porque como bien sabes yo tengo una cría de dos años y medio nosotros sí que cocinamos sé que es engorroso porque sobre todo bueno ¿qué te voy a contar a ti? bueno pero a mí cocinar me gusta y comer más sí no no a mí exactamente igual lo que pasa es que no engorroso por cocinar sino porque a veces no tienes tiempo estás muy cansado la semana me voy a poner a cocinar pero es cierto que esa cocina casera da igual que sean platos de cuchara o incluso a veces un propio filete o algo al horno una ensalada lo que sea bueno pues que cocinemos uno en casa va a influir en la salud de nuestros hijos y sobre todo en sus hábitos ver cocinar ¿sabes? y esto lo vamos a mirar con nuestra nutricionista luego mañana no sé si sabes que es el día de los museos las actividades se están desarrollando durante toda la semana hay actividades en el museo de Burgos por ejemplo con visitas escolares hoy se incorpora una nueva pieza a la colección permanente del museo con motivo de la celebración del día de los museos de todo eso vamos a hablar con Luis Arauz que es el director del museo de Burgos y además vamos a hablar de la campaña de la X solidaria ayer unas 30 entidades del ámbito del tercer sector del social de la ciudad presentaban esta campaña hoy vamos a contar por qué hay que poner la X que además no es excluyente por ejemplo de poner la X de la iglesia y sobre todo dónde va a parar ese 0,7% de nuestra declaración de la renta estaremos además en la feria del libro de forma anticipada porque hay que reservar esta es una de las actividades más solicitadas de la feria del libro cuéntame los paseos literarios los organizan la asociación de profesionales de las bibliotecas y a las personas que se apunten luego les digo cómo les llevan por itinerarios relacionados con libros o autores en la ciudad de Burgos y les van explicando la historia de esos lugares de esos autores y de esa presencia en la literatura es súper entretenido me parece una barbaridad recrean esos lugares en base a las historias es un paseo muy chulo este año van a ir hasta el Patillas por ejemplo guau desde el Espolón patillas quién no ha puesto una foto en el Patillas pues es uno de los recorridos ahora cómo lo relacionamos con la literatura pues nos lo van a contar después dos de los acompañantes de estos paseos literarios y este es el plan con la actualidad con lo que vaya pasando que para esto este es un programa en directo a ti te espera una mañana entretenida me parece sabes que hay pleno en el Ayuntamiento de Burgos no sé llego dos minutos tarde es que aquí aparte de deportes hacemos también pleno no creo que te hayas perdido nada no lo sé no había mucha proposición voy a ser sincero así que por eso lo han atrasado bueno precisamente porque la alcaldesa tiene que estar en el Congreso de Autismo 40 aniversario Autismo Burgos y por eso se ha retrasado el pleno a las 10 así que gracias Eneka porque eres mi despertador eres mi despertador se quedan con Eneka ella va a hacer algo más amable mucho más blandito de digerir gracias Sergio 16 minutos y 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